Bro, mirad, es que le sale igual Literal, es que son así los putos niños, les vale verga ¿Cómo has hecho para atrás? Se malvia Javier, cabrón J. Rodrigo, gracias Calavera, calavera, calavera Qué buen clip Dios, ojalá este cabrón Hablara español Para meterlo a la OneCoin Dios Él es